La verdad que espectacular, Dios nos regaló un día soñado, fuera del frío que es normal para esta época, después tuvimos una tarde espectacular y la verdad que esperábamos gente, que venga bastante gente, pero nunca creíamos que iban a venir las 2.400 personas que llegaron. Nos sorprendió a todos porque el año pasado habíamos tenido días de mil personas de visita, que era mucho, pero hoy fue récord de récord, la verdad que no esperábamos tanta gente. Contanos un poquito para quienes no se hicieron presentes, cómo transcurrió el día. Abrimos un poquito más temprano de lo normal, a las 13, y a partir de las 14.30 ya empezamos un acto informal, pero un acto al fin, cantamos el himno entre todos los presentes, fue la verdad que muy emocionante. Después bailó gente del ballet folclórico acá de Ataliba, hicieron varios temas con una coreografía espectacular. Seguido a eso hubo un desfile de jinetes a caballos, algún carruaje, gente tanto de Ataliba como de la zona. Y bueno, seguimos con más bailes, dimos algunos presentes y premios chiquitos a los niños que vinieron ataviados de acuerdo al Día Patrio, con vestimenta gaucha, que la verdad que nos gustó muchísimo. Así que bueno, estamos terminando una tarde espectacular. ¿Se puede repetir una jornada así? Ojalá. Ahora la próxima que va a ser así, digamos, multitudinario, entre comillas, va a ser para el Día de la Tradición. Falta un poquito todavía, pero lo vamos a organizar con un poquito más de ímpetu, porque la verdad que esto fue una sorpresa para nosotros. Así que creemos que la gente gusta y necesita de días así. ¡Gracias!